Noticias Vallevisión No es una actividad que debe celebrarse Dentro de una zona presidencial Ya vemos la cantidad de bocinas Les digo a la moral Y a las buenas costumbres Que se presentan Profesor Juan Bos No hay instalación de cuevas En la calle Profesor Juan Bos En la calle Colón Profesor Juan Bos En la calle Colón Profesor Juan Bos En la calle Colón Profesor Juan Bos En la calle Pantino Profesor Juan Bos En la calle Señorita Villas Profesor Juan Bos En la calle Jiménez Moya Profesor Juan Bos En la calle Perro J. Casado Profesor Juan Bos En la calle Cabonado Lora Profesor Juan Bos En la calle Chepito Batista Profesor Juan Bos En la calle Magno Bobadilla Avenida Inver Esquina Monseñor Banal Avenida Inver Avenida Inver Esquina Colón Avenida Inver Esquina Mario Concepción Avenida Inver Esquina Cardenal Sancha Avenida Inver Esquina Jiménez Moya Avenida Inver Perdón Esquina Pedro J. Casado Avenida Inver Esquina Chepito Batista Avenida Inver Esquina Banilo Gómez Tiene en el control de la calle Benito Munción Las carreras Donde se encuentran las residencias Involadas De una gran parte de los accionantes En la red Tiene que haber problema Algún problema tiene que suceder Donde una actividad tan desvirtuada Como el carnaval En todos los desvirtuados Siempre el problema Ahora es una actividad meramente cultural Y que se ha convertido en algo social Del pueblo de La Vega Y como marca ciudad Además Es algo que mueve una economía Durante casi tres meses O cuatro meses Artesanos comen Sátric, carreteros, diseñadores comen Los que viven por ahí mismos Tienen negocio Y yo les puedo presentar pruebas De fotos de que gente Que hoy está demandando Que mueven el carnaval Monta un negocio en su casa Entonces Malos negocios Informar el vejiguero Entonces Si mueven el carnaval Si cometen La indelicadeza Porque podría ser una indelicadeza De que muevan el carnaval Hacia otra área Tú podrás estar seguro Que de 140 grupos De Diablo Cojuelo Se irán tres Porque El hábitat de ellos Se le va muriendo Con relación al carnaval de La Vega Todos sabemos De que el carnaval Es un patrimonio cultural Independientemente De que los moradores Vamos a poner De esa área Donde se celebra el carnaval Y que han hecho Los moradores Que lo que buscan Es tranquilidad Lo que han ido Es buscar A sí mismo Otros lugares Donde obtener Esa tranquilidad Que ya el centro De la ciudad No se lo permite Con esto no quiere dejar El dicho De que ellos deben vender Verdad que sí Sus inmuebles Para mudarse a residencial Ahora Usted lo que debe entender Es la realidad Verdad que sí De la transformación Que van sufriendo Las ciudades El carnaval de La Vega El carnaval de La Vega Es una realidad Ahora Habría que ver Si existen las condiciones Necesarias Como para usted Coger una actividad Cultural Verdad Como es el carnaval De La Vega Que no lo tiene Ningún otro pueblo Y quizá en el área Del Caribe Muy pocos países Para usted Tomar Y trasladarlo A un lugar Que quizá Ni las condiciones Necesarias Tiene ese lugar Para usted Trasladar El carnaval Noticias Vallevisión Vallevisión